Bien como ustedes pueden escuchar a nuestra espalda Los Jaibas, la sensación de la gente que lo está pasando muy bien, han coreado las canciones, han vibrado justamente con esta música que ha pasado tiempo justamente para este tipo de espectáculos. Super, 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 fasciná, fasciná. Todo bonito, excelente, no hay espacios más lindos que nos lo brinda el Kisco que estar con la familia. Excelente, muchas gracias por la invitación, grandes artistas y mejor escucharlos, Jaibas, qué honor. Son 66 años de vida de la comuna del Kisco y para ello lo recordó perfectamente con la historia que tiene esta comuna el alcalde José Cofrés. Hace mucho tiempo nosotros estuvimos detrás de que vinieron este tipo de espectáculos y que sea gratis para nuestra gente, así que nos sentimos tremendamente orgullosos y gracias al Consejo Municipal por apoyar esto. Nuestra gente lo necesita, basta ya de divisiones, basta ya de rencores, me siento tremendamente feliz, es un lindo espectáculo. Y hay que disfrutar, 66 años de quienes forjaron nuestra comuna. Hay familias como la Aranda, la González, la Álvarez, voy a lo mejor dejar alguna afuera, pero creo que el Kisco se formó con nuestra gente, así que esto, espectáculos para nuestra gente. Y como ya pueden ver, está terminando el show de los Jaibas, la gente está expectante, por supuesto que muy contenta ahí Corea, ni despiden también a este grupo que están esperando justamente a Santa Feria. Bien, nosotros seguimos disfrutando el show de Santa Feria en este lugar, aquí en el Estadio de Isla Negra. Vamos a seguir con la música, con las canciones y por supuesto con todo el público que ha asistido esta noche en gran mayoría. ¿Sando? Muy bien, demasiado bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado esta noche? Eh, no, los Jaibas, los dos la verdad, son buenos grupos. ¿Qué es lo que más te ha gustado esta noche? ¡Santa Feria! ¡Santa Feria! ¡Santa Feria! Seguimos bailando y seguimos disfrutando. Ha sido un día intenso. Saludos protocolares de las autoridades de la provincia y por qué no también del público asistente a esta magnífica celebración de 66 años de vida del Kisco. Ustedes van a seguir disfrutando y nosotros también con Santa Feria y el show final de esta noche en los 66 años de vida del Kisco. ¡Santa Feria! ¡Santa Feria! ¡Santa Feria! CC por Antarctica Films Argentina